Másito, esto es que a usted venía. No vas a ganar, no vas a ganar. Pues esto es como un culeo. ¿Qué le manejó? Esto es como un culeo. Pállate, pállate, pállate. Pállate, pállate, pállate. Pállate, pállate. Pállate, pállate. Pállate, pállate. Pállate, pállate, pállate. Pállate. Pállate, pállate. Pállate, pállate, pállate. Pállate, pállate. Eso. ¿Qué? Eso. Eso. Es morf. ¡Ah! 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 Mamita querida, yo quiero que sepa, que al leer esta carta, es la pura verdad. Estoy prisionero, me encuentro en terrestre, no sé para cuándo sabré en libertad. En medio, cuando era que los piteamos, ¡che su madre! ¡Una semana más y salía esta güeya! Oye, cárgatelo vos. Cárgatelo vos. ¿No tenés ninguna hogar que perder? No hace nada. ¿Usted quedan como dos hace años aquí? Loco, yo salgo una semana más y te puedo echar el mesca, güey, ¿o no? ¿Tienes paquetes si querés? No, no hace nada. No hay mariconado, gilado culiao, cuando andabas infondeado de los ratos y con gente, con gente prestaba ropa yo nomás, po. Mi vieja te ponía comida ahí, por el gilado, y yo te prestaba en la mesca. Cárgatelo, conche de tu madre, cárgatelo. ¿Ah? No, no. Loco, yo salgo para la dominical y te saigo, te saigo paquetito, güey, cualquier güey, ¿ah? ¿Te quería que te ponga uno? Mira, mira, tabulentito, nuevecito, la legua, bacán. Vaya, pero cárgatelo. ¿Ya? Te culiao te quería pitear anoche, vos. Me dijo que te iba a culiar y después te iba a pitear. Cárgatelo, culiao. Mira, mira. ¿Ah? Qué rica, ¿no? ¿Ah? Ya, vos. Váigale, váigale. Bien, así me gusta mi perri, pa' un perri vos nomás, ¿ah? Acá. Yo estaba durmiendo. De repente sentí la media acuática, me desperté, despailé un poco y fui a hallar qué onda. Y ahí está el Jesús, dándole al shogun. Estaba como un perro, parece que se había pegado en los pipazos. Tenían bronca hace tiempo esos dos en todo caso. Y el segundo, ayer que le andaba dando puro jugo al loco, coro la de él no más en todo caso. Si de repente intenté meterme, casi me llegó un corte, así que me fui a acostarme otra vez. Ni un huevón, fue meterme de atavo. Usted sabe, ¿no? Yo estaba en la cama así, y el loco se tiró encima mío. Ahí fue cuando yo seguí una punta que tenía de abajo el colchón. Y jugué la misma, pa' le pudo que costó el puntado. Yo estaba jugándome la mía nomás, pues. Y la mía nomás, pero el loco era yo. Entonces, le cogí un palo más, y jugué la personal en tu hogar. Tú sabes, maldita, que yo he probado Por mis cuatro hijos que están a mi lado De mi cielo madre Quiero que perdone a este pecador Que es mi hijo mayor Y a la corpidio que tenga un beso Que tenga tu lejos de amor ¡Avanzita! ¡Ven a la caja! ¡Ven a la caja! ¡Ven a la caja! ¡Avanzita! ¡Ven a la caja! ¡Ven a la caja! ¡Ven a la caja! ¡Los vamos a dejarse una hora por tu biola! ¡Ven a la caja! ¡Ven a la caja! ¡Nos vemos! Llegó el correo, aquí te traigo esta bolsa de caca. Así que este fue el huevo. Llegamos, cabrito. Acá no hablé de entonces. Aquí lo dejó, acá lo dejó. ¿Y por qué el tiempo viene? Por favor, lo viene este huevo en dos días nomás. Ya, a ver, chulita. A ver, chulita. Esa es tu voluntad, el que me está tratando en el cielo. Mientras no es nuestro mando cada día. Ya, listo. Saliste, hueón. Vamos a estirar las piernas afuera. Tengo un guerrillo, ¿no? Tengo un guerrillo, mamita. Bueno, ya en la huevada, o sea, bujulita. No, 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 no. Así que tenía el poquito morado. Ah, seguro de no estar culeado por el chico. ¿Quién me culeó a mí? Oye, quiero que vayas a buscarte al juguete que juega la pelota. así que partiste no sé dónde está el que es suyo oye, si ya va a salir el culiao, así que parte no va a buscarlo oye, te dije ya, por culiao polio, calmado, ¿por qué te ponen el frijito? ¿por qué no el frijito, conchito mar? ya partiste, ¿qué culiao crees que te ponen? ya, camina, camina, camina nomás camina, por conchito mario conchito mario conchito culiao conchito mario el domingo ¿qué andes preguntando, wea? ahora, señor ¿dai un bajón? te parece poco nomás me ha hecho el día ¿es que hacer la mea primero? no ¿dai un bajón? oye, Jesús camina 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 hola 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 ¡Buenesinos! 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 Era de la obviate, bueno. ¡Esta voz que es duf, menea flaco y chitumare, entran tíos, bueno! ¡Buenas amigas, querida! ¡Buenas amigas, amigas! ¡Buenas amigas! ¡Buenas amigas, amigas! ¡Buenas amigas! ¡Buenas amigas! ¡Buenas amigas! no 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 ¡Patea! ¡Gracias! 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 Los abogados y los parlamentarios también pedirán a los ministros un visita, por lo mejor lo hicieron, e intentar hacer justicia en nuestro país. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El móvil del techo policial fue el juicio. Estaría una discusión, Eduardo, al igual que ocurrió en la acción desde el mes pasado, en todo instaurir... Los niños fueron interrogados entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde. ¿Quién capturó a un lavesado? Estaba llegando cuando los sujetos la abordaron, obligando a subir la fuerza a un juicio, pero se llevaron todos los documentos personales de la mujer. A pesar de ser una persona con antecedentes de agresividad... Luego los individuos incumbraron problemas en sus panes en la camioneta, se apoderaron del momento en que a mí hicieron un sacado que impactó a un empresario. El recuerdo está por ejemplo que es el grito, la desesperación, ¿cierto? Y eventualmente haber hecho uso del arma como una señal de advertencia. Pero inclusive personas normales, en situaciones límites, pueden reaccionar en forma ilógica, en forma que uno no entiende su raciocinio. Es que en ese momento el raciocinio no funciona bien. La policía es el grito. El recuerdo es un gran desafío. El recuerdo es un gran desafío, que se llama la policía de la policía. El recuerdo es un gran desafío. ¡Gracias!